Buenos días, ahorita estamos con los niños de pre-kínder, inicial, de primero de mayo. Nos van a explicar sobre las... ¿Sobre qué nos van a explicar? Verduras. ¿Quién va a comenzar? ¿Tú? Buenos días, señores del jurado. Yo voy a hablar sobre las verduras. Buenos días, señores del jurado. Mi nombre es Brianna Valeria Pomocos y Chalco. Yo voy a hablar sobre las verduras y las hortalizas. Las verduras son un conjunto de plantas que pueden crecer en cuartos o en maceteros. Estas verduras debemos de consumir crudas o cocidas, que debemos de alimentarnos, pero algo más. No debemos de consumir estas verduras, no debemos de consumir estos dulces, porque los dulces los hacen mal a los dientes. Ahora les voy a contestar sobre la pirámide alimenticia. Aquí tenemos una pirámide alimenticia. Aquí tenemos una pirámide alimenticia. Aquí tenemos dulces, en aquí leche, en aquí carne, en aquí verduras, en aquí frutas, en aquí cereales. Y que estas verduras debemos de consumir crudas o cocidas. Y no debemos de comer estos dulces, los hacen daño a la gente. Gracias. ¿Quién va a continuar? Fuerte. Buenos días, señores jurados. Mi nombre es Anet Carerín, Tusco Tudela. Hoy voy a hablar de la haba. La haba es una verdura de color verde. Fuerte. Verde. Contiene, nos ayuda a la salud del corazón. Contiene vitamina A y es rica en vibratos de carbón. Contiene hielo, nos ayuda a controlar el peso y mejorar la memoria. Son ricas sin hielo, se puede preparar diversos platos. Gracias.